La tradición iniciática habla de una comunidad de seres espirituales a los que llama adeptos, maestros ascendidos, grandes iniciados, hermanos mayores, superiores desconocidos, mahatmas, etcétera y más etcétera. Estos seres humanos que han recorrido el sendero espiritual, almas evolucionadas que han llegado a la cima y que se encuentran en un espacio intermedio, siempre han cautivado la imaginación de todas las personas que tratan de seguir las enseñanzas trascendentes. Algunos estudiantes se entusiasman con la idea de entrar en contacto personal con estos hermanos mayores sin tener en cuenta que en los planos sutiles existen todo tipo de influencias positivas y negativas y por lo tanto tratar de conectar de forma imprudente con entidades metafísicas no suele ser una buena idea, sobre todo si se carece de una preparación adecuada y sin tener en cuenta que esta clase de comunicaciones, tanto mediúmnicas como canalizaciones, etcétera, no siempre son fiables ni suelen ser lo que parecen ser. Otros estudiantes simplemente quieren saber más detalles acerca de estos seres misteriosos, cómo se llaman, dónde viven, cómo son, a qué dedican el tiempo libre. Aunque este pueda parecer un tema baladí, lo cierto es que desde la popularización de la teosofía en occidente, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, no pocos estudiantes se preocuparon y hasta se obsesionaron con estas cuestiones y en este punto podemos situar el tema de hoy, los retratos de los maestros. La primera imagen de estas características es la que estamos viendo en pantalla y es la de John King, data del año 1875 y Elena Blavatsky decía que se trataba de un autorretrato que fue producido por este misterioso maestro que luego fue conocido como Hilarion. En febrero de 1878 un artista francés aficionado llamado Messier Harris visitó a Elena Blavatsky y Henry Olcott en la lamacería de Nueva York y con crayones negros dibujó al maestro Moya. Es el retrato que estamos viendo en pantalla. En el año 1884 el coronel Olcott hizo un llamado a los artistas ocultistas del momento para producir una imagen más acabada de los Mahatmas y cinco personas siguiendo a Harris intentaron pintar los retratos idealizados de los Mahatmas. Una de estas personas fue Isabel de Steger que era una artista destacada de los ambientes esotéricos del momento y que había pertenecido a la aurora dorada, a la orden hermética de la Golden Dawn. Muy poco se sabe de todas estas obras, las de Isabel por ejemplo, era un retrato de Moria basado en la imagen de Messier Harris y este retrato fue enviado a la India y al parecer no gustó demasiado porque su estilo era demasiado vanguardista. En 1887 este artista pintó un retrato idealizado de Blavatsky joven, que es el que estamos viendo en pantalla, donde la fundadora de la sociedad teosófica aparece muy maquillada y con atuendos de sacerdotisa egipcia. Lo dicho, es un retrato muy idealizado. Otro artista que fue llamado para realizar las pinturas de los maestros fue el retratista alemán Hermann Schiemen, que también basándose en el retrato muy básico que Harris había realizado de Moria de perfil, produjo dos obras asombrosas y que han sido consideradas canónicas o casi canónicas en los ámbitos teosóficos y esotéricos. Me estoy refiriendo a estas imágenes, el retrato de los Mahatmas Moria y Kutumi. Según cuentan las crónicas, Schiemen fue ayudado en su tarea por la teósofa Laura Holloway, que poseía dotes mediúmnicas y que dio instrucciones precisas al artista para que éste finalizara su tarea. En 1901, Schiemen regresó a Alemania, se instaló en Berlín y se unió a la sección alemana de la sociedad teosófica, donde conoció a Rudolf Steiner. A pedido de éste, hizo copias de los retratos de los dos maestros, los cuales fueron utilizados en ceremonias durante varios años, hasta que finalmente a estos retratos se les perdió el rastro. De acuerdo el testimonio de Mary Steiner von Sievers, o sea, la esposa de Rudolf Steiner, las pinturas ejercían un efecto fascinante en los espectadores y dice exactamente esto, yo misma he experimentado que muchos han perdido el habla al mirarlas y parecían distraídos y hasta confundidos. Por esta razón, estas imágenes solo se mostraban en estricto secreto o durante reuniones esotéricas. Schiemen también pintó dos retratos del maestro Jesús el Cristo, que son los que estamos viendo en pantalla. La condición semicanónica, como decía antes, de estos retratos de este artista alemán, desalentaba a otros artistas a pintar a los maestros de sabiduría porque se creía que nadie iba a poder superar la obra de Schiemen. Sin embargo, hoy sabemos que hubo varios intentos no tan conocidos como los retratos que hizo la inglesa Isabel Barley y la australiana Florence Fuller, pero de estas obras no hay ni el menor rastro, con la excepción de esta pintura que estamos viendo del maestro Buda, producida por Fuller en 1910. En 1916, en una revista de la Orden Rosacruz a Mork, aparecieron estos dos retratos que estamos viendo en pantalla, uno del maestro Kutumi y otro del maestro Moria, los cuales obviamente podemos ver que están basados en las obras de Schiemen. Una de estas imágenes, la de Moria, está acreditada a un W. von Vibra. Bueno, el estilo nos deja en evidencia que las dos obras son de von Vibra y aunque no había muchos datos más, rastreamos a esta persona y vimos que se trataba del pintor austríaco Wolfgang Frieder von Vibra y nos comunicamos con su tatarán nieto y este nos confirmó todos estos datos. El vínculo de la Rosacruz a Mork con estos Mahatmas puede rastrearse con bastante facilidad y no es difícil adivinar que el puente entre Harvey Spencer Lewis y los maestros transhimalagicos de la teosofía era la señora Mary Roussac, cofundadora de la Orden del Templo de la Rosacruz y que había tenido contacto con estos adeptos en el contexto teosófico. De hecho, en la fotografía del Templo de la Rosacruz de esta Orden de Mary Roussac que estaba en California, podemos apreciar dos retratos de estos maestros barbudos que no podemos identificar claramente por la calidad de la foto pero que probablemente sean el Cristo y el Príncipe Rekoxi más conocido como el Conde de Saint Germain. Pocos años más tarde, en las publicaciones de Amork, se anunció, para sorpresa de todos, que el maestro Moria había muerto y el vínculo de esta Orden con la Fraternidad de los Mahatmas se centró en la figura del maestro Kutumi y apareció un nuevo retrato que por el estilo parecería ser que es obra del propio Spencer Lewis, el Imperator de esta Orden, el cual fue registrado en 1925 en el Registro de la Propiedad Intelectual. Con la disolución de la Orden de la Estrella por su líder Krishnamurti, la sociedad teosófica entró en crisis y como consecuencia de esta crisis se produjeron varios fenómenos. Por un lado, escepticismo y hasta negación de los maestros por algunos y por otro lado una extrema devoción por ellos y esta devoción fue el fundamento, la semilla sobre el que se constituyó el movimiento New Age. Sin embargo, Krishnamurti nunca negó a los maestros sino que se oponía con fuerza a la dependencia casi infantil que muchos buscadores tenían por estos y en 1934 le escribió estas líneas a Emery Luties, nunca he negado ser el instructor mundial, solo he dicho que no importa quién o qué soy sino que deberían examinar lo que digo. Más claro, échenle agua y esto está en completa concordancia con lo que el maestro Kutumi había manifestado en una carta a Annie Besan en el año 1900 y decía, nosotros no pedimos que se nos adore, el discípulo no debe estar encadenado de ninguna manera, tengan precaución de no caer en un papado esotérico. En este preciso momento y en el medio de esta crisis teosófica, el artista inglés David Anrias publicó en 1932 en Londres un curioso libro que llevaba el título A través de los ojos de los maestros, meditaciones y retratos donde criticaba la postura de Krishnamurti y también la de los líderes teosóficos pero dejaba claro su afecto hacia los mahatmas, en cierta forma los reivindicaba y acompañaba sus palabras con nueve retratos de los maestros, Kutumi, Moria, Hilarion, el veneciano, el príncipe Rekoxi, entre otros. Vamos a concluir esta investigación sobre los retratos de los mahatmas en otro episodio de esta aula abierta de la orden Rosacruz iniciática. A todas las personas que están interesadas en estos temas, bueno, les recomiendo suscribirse al canal, presionar la campanita para recibir las notificaciones y si quieren profundizar un poco más en todas estas enseñanzas, los invito a sumarse a nuestra orden Rosacruz iniciática en www.rosacruziniciatica.org y ahora les mando a todos mis mejores deseos de paz profunda.